Aún con la insatisfacción de que en el torneo sonar nacional clasificatorio a los Juegos Escolares de 2022, los peloteros y enfogueros de la categoría sub-15, aunque estuvieron coqueteando hasta último momento la clasificación, no pudieron alcanzar el boleto del grupo B. Con vista a 2023, no renuncian a incluirse en la fiesta de los colegiales de todo el país. Por ello trabajan en erradicar las deficiencias técnicas y tácticas de la versión precedente, en una selección con más del 60% de sus atletas con experiencias competitivas del año que termina en Cuba y hasta en la arena internacional. Deportistas y entrenadores dieron sus consideraciones del trabajo que realizan y sus expectativas. Estamos preparando bien, el cuerpo de oficina está muy bien, los jugadores jugadores, los jardineros, estamos entrenando muy fuerte para obtener resultados. Nosotros nos preparamos para ganar. La relación de este año ha estado bastante buena, con sus dificultades, como sabemos, por la situación con la que estamos pasando con el tema económico, pero bueno, hemos salido adelante. Un poco de dificultad con la planificación de los topes, solamente hemos podido tener un solo tope con Villa Clara. Hemos desarrollado partidos entre nosotros y con equipos de aquí, dentro del municipio, equipos de segunda categoría, pero lo importante es la motivación de los muchachos que están bien arriba. Y entonces este año tenemos el reto de mejorar los resultados del año anterior. En la categoría sub-15 de Cienfuegos hay una alta cantera de atletas con perspectiva para en un futuro no lejano pasar a niveles superiores y hasta de integrar el equipo de mayores del territorio. Por ello, que desde ahora se trabaje con rigor y sentido de pertenencia, permitirá mantener la cantera de atletas del nivel. Desde Cienfuegos, Primitivo González, Noticiero Nacional Deportivo.